Quiero dejar impresa una de las rolas que vamos a dejar grabada aquí en el recuerdo de todos y todos ustedes Y por qué no, en la grabación de la noche Vamos a entregarles el tema, se llama, se titula La linda y hermosa nueva cumbia coqueta ¡Qué bonita rola! Suave, suave ¿Con quién? ¿Con quién? El del papi, papi chul La cumbia coqueta, señores De esas las que le gustan al papi chulo Suave Del cielo no en el ano Con una cartera en la mano En ella decía, Karen, no sabes lo mucho que te quiero, que te amo Y el famoso Calipas Que la extraña mucho Suave, suave Toda la gente es sección tercera Y no es tercera caída Sí, señor Sección tercera de Chinantla ¡Qué bonita rola! ¿Cómo dices? Diana y el Chilaquiles Hoy me se acompaña Dianita Y el famoso Chilaquiles Suave Sonido Aventura Filmaciones Herrera Producciones Alex Mi compadre Shadow Record Iván Cantor Qué bonita rola Qué bonita rola Qué bonito tema Sabor El, el, el papi, papi chul Qué bonito ritmo ingeniero Súbele Súbele No soy pandillero ni marihuana Soy tu loco enamorado Del, el de parte del famoso gallero La tercera de Chinantla Sonido de entación Que bonita cumbia 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 Tonido Carrusel Carrusel Tonido Carrusel Carrusel Oye, ¿cómo dices? Hoy saludo por medio metro Sabor ¿Cómo dices? La cumbia Una de las más perronas La cumbia coqueta Coqueta Cumbia 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 El, el, el papi, papi chul Todo la mano de la noria Teguchito Sabor Suave Suave Cumbia El, el, el papi, papi chul El carnalito Sonido Junior El rey del taco 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 Mi compadre Junior Cada vez Mi compadre que hoy viene cada vez Que toca Carrusel, muchas gracias ¡Órale! ¡Mi señor! Cumbia 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 Unido Carrusel Carrusel Unido Carrusel Se va la rola Potencia Latina S.D.N. Precial de T.S.I. House Se va El papi chul Tonido carrusel